Música Senadores por Michoacán manifestaron divergencias en torno a las leyes reglamentarias a través de las cuales se aplicará la reforma educativa. Hay muchas resistencias para tomar en cuenta diferentes opiniones diversas para la construcción de las leyes reglamentarias por parte de la autoridad. Para Luisa María Calderón Hinojosa, senadora panista, el principal inconveniente es la evaluación para la permanencia de los docentes. Quien tiene las competencias para ser profesor pues se mantenga y el que no, pues el tema es que no puede seguir frente a grupo. Raúl Moro Norosco, legislador perredista, dijo que la reforma educativa no se justifica, pues atenta contra los derechos laborales de los maestros. Cuestionamos a las autoridades federales el porqué de la misma y la respuesta que nos dieron es porque queremos recuperar la rectoría de la educación. Para Luisa María Calderón es necesario modificar la estrategia con que se enfrentan las exigencias del magisterio. Juerza, yo decía que se necesita corazón y carácter, se necesita hablar claro, se necesita hablar con todo el magisterio, ellos necesitan entender y los michoacanos necesitamos profesores comprometidos con la educación. Moro Norosco manifestó que se debe privilegiar la inclusión de las opiniones de los actores educativos. Estamos tomando en cuenta en lo particular estos elementos, yo creo que los legisladores como representantes de todos, pues debemos ser sensibles a esto y tomar en cuenta estas circunstancias. Ambos coincidieron en que la propuesta para integrar las leyes reglamentarias de la reforma educativa en caso de llegar a sus escritorios serán estudiadas. Si nos llega, por supuesto que lo tomaremos en cuenta, el diálogo es el que nos enriquece. Seguramente se va a hacer público, es a la sociedad michoacana toda y luego seguramente nos lo van a hacer llegar a los legisladores. Pese a las diferencias en su concepción de la reforma educativa y de las leyes reglamentarias, ambos senadores afirmaron que las conclusiones del foro serán integradas a los proyectos finales. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.